¿Sabes que en Estados Unidos todos los actores y las actrices hacen casting? Perdón, eructado. El agua, el agua. Con gas, qué vergüenza. Eso luego se quita. Eso luego se quita, hombre. Lo quitáis en poco. Mañana abrimos el programa con esto. ¿Lo quitáis en poco? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Curreles. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, ¿seguro? Muy bien, bueno. ¿Alguien aquí con bruxismo? ¿Con bruxismo o qué es? Estoy regulín, tengo bruxismo, me he partido una muela. Pero vamos, aparte de eso, ¿todo bien? ¿Foto? Ah, botox. Habían dicho foto de mi muela y yo, degenerada. A ver, a ver, botox, ¿por? Por la muela, que sí, que sí, que me lo han dicho para el bruxismo. Te quedabas asistiendo. Cuando se preguntan si habéis operado, me habéis dicho que no. Y ahora resulta que habéis todos hasta el culo de botox. Pero por el bruxismo, ¿eh? Ah, por el bruxismo. Me voy a poner un poquito aquí, por el bruxismo. Que es un culo colgando y el otro lo mismo. Y un poquito aquí, por el bruxismo. Todo se va por el bruxismo. Muy bien, muy rico el botox. Bueno, pues, ¿qué tienes que contarnos, Sofía? Pues yo os iba a contar hoy una anécdota que tengo. Es un poco larga, pero como has hablado como ocho minutos, pues me toca a mí. De cómo llegué a mi trabajo actual, porque es algo que me preguntan un montón. Yo trabajo en una productora. Nunca me lo ha preguntado Raúl, ¿vale? Trabajo en una productora de ficción y llevo el departamento de contenidos y ventas. Vamos, guionista, nada, ya, para que acabo ahí. ¿Cómo acabé ahí? Aparte, soy actriz y yo estaba en el Festival de Cine Latino de Chicago, en Chicago, presentando una película, Yerma, de Lorca. Una versión, bueno, una versión en inglés de Yerma. Bueno, da igual, hasta ahí bien, más o menos. Bueno, bien. Total, que presentamos la película, todo bien. Y yo me quedé unos días más en Chicago porque mi prima vive ahí. Y entonces fue todo el equipo y les dije, hombre, si os dejáis hago cualquier cosa, lo típico que quieres ser amable, decídmelo, que sin problema. Yo, vale, pues me llama el director al día siguiente. Se habían dejado el DCP, que es como el disco duro en el que viaja, en el que se mete la película y va encriptado, bla, bla. Cuesta una pasta, sin problema. Y me dice, y también tengo un amigo que es estadounidense, es guionista, y se viene a España a vivir y tiene un problema, y es que es alérgico al látex. Entonces, claro, en Estados Unidos venden unos condones que están fabricados con piel de camello o cordero, no me acuerdo. Bueno, da igual, con una piel de un animal y solo se venden en Estados Unidos. Si le puedes comprar una cajita, tal, y bueno, y así quedamos en España con él, te lo presento porque, claro, tú eres guionista, trabajo, ya sabes. Y yo, bueno, venga, vale. Total, que me voy de Chicago, bueno, vuelvo a Nueva York, que, bueno, algunos lo sabéis, otros no, soy de allí, tengo familia, entonces, a pasar unos días con ellos. Y, casualmente, una de las chicas del reparto de la peli que había hecho, ¿cómo se llama esta peli de hippies que tiene lugar en Central Park? Ger, que era una señora de sesenta y pico años con el pelo largo, blanco, fumadísima, pues de repente me veo quedándome en su casa y yendo a la farmacia con ella a pedir los condones de piel de camello, que eran muy difíciles de encontrar. Total, que en la farmacia a la que por fin había condones, le digo al chico, no, es que me ha pedido, es para un amigo, unos condones de piel de camello. Ah, sí, sí los tenemos. Y el farmacéutico, pero tienes que tener cuidado porque esto previene contra el embarazo, pero no la CTS. Y yo, no, no, no son para mí, son para un amigo. Digo, ya, 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 pero ten cuidado. Y yo como que, de verdad, que yo no voy a usar esta mierda de piel de camello. Bueno, total, que eran cajitas de tres condones. Y digo, bueno, pues llevo tres, de tres, de tres. Me llevo tres. ¡Qué optimista! Y lleva... Y se lleva... Bueno, bueno, espérate, era muy optimista. Yo creo que era para pajas. Pero bueno, digo, me llevo tres cajitas y ya está, son nueve condones, más o menos un paquete normal. Voy a pagar cincuenta y pico dólares las tres cajitas. Yo, autónoma, pobre, guionista, actriz. O sea, imaginaos el drama. Digo, bueno, pago, me lo devolverán. Oye, no me petes el chiste, ya me lo ha jodido. No me pagaron, obviamente. Bueno, la cuestión. Vuelvo a España con mis condones. Bueno, mis... Sí, eran míos, los pagué yo. Con los condones, con el DCP y quedamos el director, el guionista y yo en un bar. Total, que doy el DCP, le doy los condones y me dice, ay, ¿cuánto es? Y yo siendo amable, nada, nada. En plan, insistirá. Pues no, insistió. ¿No? Cero. Era un señor mayor, tartamudo, que hablaba rarísimo. De esta gente que es como así un poco medio rara. Que yo se no follaba ni una vez. O sea, el condón era para mirarlo. Y no, yo no insistió, no me pagó, me empobreció más aún, pero... Ya acabo, de verdad. No, no. La cuestión. Que me dijo... Bueno, estaba escribiendo un guion que le habían encargado y tenía que pasarlo de inglés a castellano y del teatro al cine, ¿no? Entonces, a los días me llama y me contrata, sin presupuesto, para hacer esa adaptación, pero que si se vende me llevaba 13.000,3 periodo euros. Y entonces, ahí me podría haber imaginado que era mentira porque el periodo no me lo iban a pagar. Pero no, yo accedí y dije, ah, qué bien. Así que ahí es cuando aprendí que los guiones normalmente no se venden. Pero trabajé mucho en ese guión, no se vendió, no cobré nada y yo creo que el pobre se sentía en deuda por los condones, por el guión y por todo. Y me presentó al que es mi actual jefe, que estaba buscando una secretaria. Para usar los condones. Y dijo, bueno... Bueno, esa parte ya me ha reventado. No, nunca me ha acostado con mi jefe, o sea, al menos con este. Nos dejan más tranquilos. Bueno. Y la vida. Y entonces me lo presentó en un club privado de fumadores que se llama Argo, no sé si alguien lo conoce, que es todo humo, es como de mafiosos. Yo casi pierdo el tren que me lleva a otro trabajo. Y nada, y no, me contrataron. Bueno, entonces al año ya por fin me llamó mi jefe y me ofreció un trabajo como analista de guión y bueno, y ya hasta aquí he crecido en la empresa. He crecido de años. No, pero es todo gracias a la existencia de unos condones de piel de camello o cordero, no recuerdo. Así que no confíes en vuestro currículum y comprad condones. Muy bien, muy bien. Os recuerdo que tenemos una invitada. No, no, por eso yo estoy... He dicho que iba a ser largo, pero ya he terminado. Yo ya no quiero decir nada más porque además estoy... ¿Cómo era lo de esto? Gran hermano que decían jefe, vos. Ah, el súper, ¿no? Eres el súper. No, pero tú eres más chicho y bañase arrador. Yo soy el que quiere que empiece ya el podcast. Hombre, yo, por supuesto. Por favor, recibamos con un fortísimo aplauso para mí, para Sofía, para todos. Una referente, Doña Eva y Santa. ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, primero le voy a dar un abrazo a Sofía porque estaba oyendo lo del camello y lo he pasado fatal, tía. O sea, al final te ha servido de algo porque es que yo te veo ahí con las tres cajas de condones, los camellos muertos, yo no sé. Es que eso... Me ha tocado el cuore. Espero que esta anécdota la editen bien. Espero que la editen bien. Sé que la larga, lo siento, pero tenía que contarla. ¿A ti te ha pasado algo parecido alguna vez? No. La verdad es que no. Me alegro. Parecido, no. Con camellos sí, pero no... Bueno, pregunta, Raúl. ¿Yo? ¿Camellos? Es que claro, le das unos datos a Sofía y es que es que ya para esas cosas... Bueno, porque... ¿Qué te pasó? He montado, he montado en camello, he comido carne de camello... ¿Quién no? ¿Quién no ha comido carne de camello? ¿Te fijaste si a alguno le faltaba algo de piel? No. ¿Pero de dónde? ¿Del prepucio? ¿Dónde? Es que no sé de dónde... ¿De dónde se hacen los condones de camello? Efectivamente. Es importante, a lo mejor. No sé, pero es caro. Es caro, pues debe ser del prepucio. Sí. Sí. Igual sí. Igual sí. Hablando ya de este tema, una pregunta que le... Ya que me sacáis el tema. Hablando de esto, es una pregunta que le encanta a Sofía. La hace ella siempre. La voy a hacer yo. Porque claro, al ser actriz de tantísimo éxito durante tantísimos años, ¿sexo en el trabajo ha habido? Sabía que me ibas a preguntar esto lo primero. Digo así para empezar. Yo que venía así como de buen rollo. Hombre, a ver, ¿quién no ha tenido sexo alguna vez en el trabajo? Yo. Pero, ¿tú no? Pero porque hay que trabajar. Soy monologista. Eso, ahora hacemos una lista aquí y lo arreglamos en un momento. No, no. No, a ver, pero no como actriz. Es que claro, es que yo he tenido muchos trabajos. O sea, has tenido sexo en el trabajo como... Camarera. Ah, camarera, bueno. Ah, bueno, oye, hay que ser como camarera... ¿Cómo lo normalizas, Sofía? Claro, porque los camareros... Como si camarera fuera fácil tener sexo en el trabajo, en una barra. Un escenario y una barra aumenta las posibilidades de... Bueno, pero en un teatro hay camerinos, hay... pues eso. Aquí será por camerinos, ¿eh? ¿Eh? Por donde me habéis llevado antes, por todos los... No había forma. Entonces, ¿tú has sido camarera en dónde? Pues no voy a decir el nombre, porque yo no soy como otros invitados que dicen el nombre de la discoteca donde trabajan, hay que ser... Nunca se sabe si vas a volver. Definitivamente. Creo que eso en concreto la cerraron. Yo voy a ser discreta. Bueno, en un sitio, ¿vale? Y entonces, pues nada, pues me... No sé, caí en love con uno de mis compañeros que era muy guapo, todo el que decirlo. Juan Carlos. Aquí sí decimos nombre. Me quedo más tranquilo si no dices el nombre del garito, bro. Bueno, Juan Carlos... Juan Carlos, espero que estés viendo esto. Bueno, le he cambiado el nombre. Ah, bueno. No, Juan Carlos, pero el apellido no lo digo. Fernández, García. Seguro que le encanta recordarlo. No, y estábamos los dos en un garito y yo estaba en la barra de abajo y en la barra de arriba. Y entonces, bueno, tuvimos ahí como un love súper apasionado y en algún momento... ¿Para distancia o...? Telepáticamente. Y en algún momento, pues quedamos ahí en la entreplanta y tal. Lo que pasa es que nos pillaron y nos echaron a los dos. Muy feo que nos echaran. ¿Os pillaron? ¿Me puedes, por favor... Pues, hija, guarreando un poco. Oye, Sofía, hija, o sea, después de luego de la anécdota de los condones, que ahora esto te sorprenda, que hay que darte croquis... A mí nunca me han pillado, ¿eh? Nunca. ¿Nunca te han pillado? Creo que no. Creo que me voy a callar. Mejor. Es muy desagradable que te pillen, ¿eh? Sobre todo si te echan. Eso es envidia. Seguro. Ya, pero es que el jefe no me gustaba. Oye, Eva, tenemos aquí una cosa, que es algo que siempre a todos nuestros invitados. Es como un trabajo que habéis tenido anterior en el que se os hizo una captura de pantalla, una foto. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde habéis sacado esto? Pues no lo sé. Producción. Hostia, pues qué buena producción, ¿eh? ¿Verdad? Es muy fuerte que tengáis esto. Madre mía. A ver, para que la gente que nos está viendo... Dale la vuelta al marco. Dale la vuelta a enseñarse a la cámara. Es Eva y Santa con un trabajo que tuvo. Pero no es de actriz, además. O sea, eso es real. ¿Qué trabajo es? Bueno, bombera. ¿Porque opositaste a...? No, porque bombeaba. No aprobé la oposición. Vamos, no me presente nunca, pero un día... Vale, ahora la pasamos a todos. Es muy duro. Vamos a dejar aquí. Es muy duro. Para que la gente... Por esto, da pie a que tienes alguna profesión a la que no volverías nunca, Eva. Camarera. Sabía, sabía que ibas a decir eso. Pero has trabajado de más cosas, ¿no? Sí, he trabajado de más cosas. Porque yo, si he pensado que tú llevas en nuestras casas, como te he dicho antes... ¿Esto es para mí? Eso es tuyo, eso es todo. Ah, gracias. ¿Llevas en nuestras casas cuánto? Toda la vida, no es por... La tuya, porque yo no tengo... No, pero es que tú eres muy joven. Gracias. ¿Es así o no? Pero, claro... Hombre, no soy tan joven, ¿eh? A ver, ni yo tampoco, ¿eh? Si eres joven. Yo tampoco. ¿De qué año eres? Yo del 78. Ah, bueno, eres muy joven. Yo del 71. Bueno, me voy a dar más tranquilo. Muy joven. Siete años. Hay un chaval con 18 años que está así. Estos dos quién son. Oye, por cierto... Los de TikTok. Siete años, que se me ha recordado una cosa que creo que por aquí también hay gente. Tú estudiaste en Cristina Rota. Sí. Te decían que solo podías utilizar recuerdos hace siete años. Uy. O sea, como mínimo, ¿no? Al revés. Esto, o sea, como... Entrate por ellos. Pero no entiendo por qué. ¿Cuál es la...? Porque hay... Ramita. ¿Cómo? Ramita. A ver, me explico. Explícate. Como que no se ha curado la herida, entonces si tú utilizas recuerdos de los últimos... O sea, de menos de siete años, pues no, eso es tóxico. Es tóxico porque los tienes todavía en canales de gente. Recientes. Entonces tú puedes empezar a utilizar los recuerdos desde que Raúl nació. No, 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 a ver. Como unidad de medida. Esa es una técnica que se usa en arte dramático, entiendo, ¿no? En esta escuela. Yo ese día no fui a clase. Yo tampoco. Yo tampoco. O sea, recuerdos de siete años para atrás porque si no son tóxicos y te digo, bueno, te tomas por... A mí me parece que te tomaron el pelo, ¿eh? No era una improvisación para... Yo creo que no, pero... No era una maravillita. Pero, por ejemplo, ¿qué hiciste, el alga? ¿El alga? El alga. Puede ser. O sea, el alga en silla, relajación en silla, el alga. Tía, el alga. Éramos todos algas. Ah, sí, pero yo creo que no me decía nada de alga, ¿eh? ¿No? No. Pues no hemos sido de la misma clase. Es hora del B. Es hora del E. Es hora del E de mañana. Madre mía, ¿pero dónde habéis estado? No, el alga no, pero yo que sé algún animalito, según... Hombre, animalitos también. Sí, sí, sí. Claro, todos tenemos un tótem, un animalito. Sí, animalitos y... Árboles, sí, pero yo creo que algas no. Árboles. Árboles no. Bueno, me quedo más tranquilo. Un alga, un árbol... ¿No? Pero el alga se come. No, a mí lo de los recuerdos me ha matado. En serio, lo de los recuerdos me ha matado. Yo no sé lo que comí ayer. Algas. Pues igual. Pues igual. Pues ya estaría. Pero que te digan los recuerdos de siete años para atrás, porque si no son tóxicos. Y tienes que ir contando. Ah, no, mañana hace siete. Mierda. Los recuerdos y yo... Madre mía, pero si yo no me acuerdo de los de tres, ¿cómo me voy a acordar de si hace siete o hace...? ¿Dónde lo miras eso? En Google. Google Fotos, te lo chico a todo. En el wiki recuerdo este. Sería maravilloso un wiki recuerdo. No lo sé, no lo sé. Bueno, continuamos, por favor. Lo del tema del trabajo. Sí. Porque eso que te decía, que llevas toda la vida siendo actriz, y además te conocemos todo el mundo, menos de 18 años, de siempre, pero has tenido otros trabajos anteriores, ¿no? A ser Eva y Santa, reconocida actriz. Claro, claro. Sí, sí, sí. He tenido otros trabajos. Bueno, mi primer trabajo fue cuidando niños. ¿Cuidando niños? Claro, bueno, cuidando a mis vecinas. O sea, yo vivía en el tercero C y unas vecinas en el D y tenía dos niñas pequeñas. Entonces, todos los viernes la pareja quería salir para mantener, ya sabéis, la pasión y tal. Muy importante dejar a los niños algún viernes al mes. Y entonces se iban a cenar por ahí, se iban de fiesta, y entonces yo pasaba siempre a las nueve y cuarto, nueve y media, del C al D, con mi pijama, me dejaban allí, pues eso, pues chuches, o yo que sé, unas galletitas. Con la niña mayor veía un poquito de tele y luego ya las acostaba y me quedaba viendo el 1, 2, 3. Y ese era mi viernes. Una pasada. Tenía 15 años también, hombre. Era una gozada estar sin mis padres viendo el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 era un programa que había antes. ¿Pero si no sabéis lo que es el 1, 2, 3? ¿Ves? ¿Quién no ha visto el 1, 2, 3? No, no, lo digo porque... Yo me voy a callar. ¿No lo has visto? Bueno, pero es que yo me he criado sin tele. Esto influye mucho, claro. O sea, que igual lo podría haber visto si hubiese tenido tele, pero no tenía. Hombre, depende de la edad. Se han hecho otras versiones, pero lo que dice Eva es el 1, 2, 3 donde estaba... Hombre, el 1, 2, 3 ha sido mítico. Es que estaba la 1 y la 2 y el 1, 2, 3. Pero es que yo solo he visto en documentales. En documentales de camellos, de animales, de algas. Sería un camello, un alga y el 1, 2, 3. Y de farmacia. No, bueno, pero está muy bien porque ha contado antes ya lo de los condones y tal que os había comprado una farmacia. ¿De farmacia sabes tú algo o no? Ah, bueno, ese fue mi primer trabajo en la tele. ¿Cuántos años? En la tele, sí. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 18. ¿18 años tenías? Sí, sí, bueno, no me lo creía. Imagínate, estaba de camarera y de repente me hago una prueba. Que además fui a hacer la prueba con un compañero de la facultad y yo estaba tan nerviosa que me dijo vamos a tomaros un chupito. Y nos tomamos un chupito en la cafetería Antena 3 de manzana. O sea, qué asco. O sea, pues a mí aquello me subió y yo entré al casting como si nada. Bueno, que me cogieron. Pues ya sabes. Chupitos de manzana para todos. No lo hagáis. No lo hagáis. No lo hagáis a no ser que queráis que os coja. Pero qué maravilla porque además no fue al principio de la serie, ¿no? No, no, no. Tú entraste como después como si hago... Si os recuerdo bien como hija de... De la farmacéutica. De la farmacéutica. Claro. Pero ya tenías como un hijo, tú. Bueno, yo venía embarazada de Caco Senante, del mojo picón que tampoco sabéis quién es. Es que soy. Es el padre de nuestro presentador. El canario. Del canario. Vale. ¿Y cómo fue esa primera vez delante de cámara? Ay, pues fue... Yo lo pasé muy mal porque yo no tenía ni idea. Yo había hecho teatro y estaba estudiando en Cristina Rota y entonces nunca había estado delante de una cámara. Y entonces yo seguía la lógica del teatro. Entonces, por ejemplo, decía una frase, decía, sí, mamá, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me daba la vuelta, no sé qué. Y entonces me decía Mercero, que era un encanto, me decía, te voy a clavar los pies. Uy. Como si fueras un alga. No, porque yo no me daba cuenta de que no estaba favoreciendo a cámara y hacía un poco lo que me pedía el cuerpo. Qué difícil es una cosa con la otra, claro. Es que cuando pasas del teatro al cine, que eso no lo sabéis, pero es muy complicado. Es otra técnica, ¿no? Sí, es otra técnica. Hay que aprender las técnicas. Este es mi primer podcast y no sé cuál es la técnica del podcast. Y es por fin a Sofía, que lleva a los cuantos. Que te den por culo. Gracias. No, mejor no, que ya sabemos a todos que te gusta. Así que yo lo que quiero es... Nada. Yo te iba a preguntar también... Claro, luego estuviste un montón de años. ¿Cuánto duró Aquí en la Quien Viva? Aquí en la Quien Viva duró tres, pero yo hice dos. Porque yo siempre entro un año después en Farmacia Guardanteles en la segunda temporada y en la segunda temporada... Está calentita la cosa. Soy cuando ya... Y estás en Machos Alfa, o sea, todo cuadrado. No, pero en Machos Alfa he hecho un cameo, ¿eh? Que parece que estoy ahí fija, que no... Pues que te hagan fija, ¿no? Es que no voy a poder. Ah. Porque empezamos otra temporada de... Ah, vale, claro. Otra temporada de la Casa Vecina. De la Casa Vecina, claro. Claro, bueno, pero pasa hasta la Casa Vecina. O sea, llevabas mucho tiempo trabajando con... Con los caballeros, con... Con tu duernio. Es que los niños eran pequeños. Ya te digo. ¿Ya tienen mi edad? La niña sí. Sí, claro, sí, sí. Pero es que, claro, la niña sí parece que la única que ha crecido ha sido Carlota, ¿no? Pero es que los otros ya están también mayores, ¿no? Hombre, claro, han crecido todos. Claro, digo yo sí, ¿no? Como si... Han crecido todos, sí, sí, afortunadamente. Pero yo creo que estáis todos mejor. No sé, yo es que os miro con buenos ojos, sí, yo creo que sí. No sé, yo me siento más mayor, pero bueno. Hombre, a ver, todos nos vemos más mayor, pero yo creo que estamos mejor ahora. No sé, pero ¿no te duele el cuerpo así cuando te levantas por la mañana de vez en cuando? Yo cuando me levanto me duele la vida, pero porque me quiero quedar durmiendo. A mí me duele el cuello, me duele, no sé, me duele el cuerpo. Pero también porque trabajas un mundo. O COVID. ¿Quién sabe? A que fuego a más. No, y claro, tú empezaste haciendo teatro también, he leído con Luis Merlo, ¿no? Sí. Y Luis Merlo todavía no era... Bueno, sí. Nació, Luis Merlo nació. Sí, Luis Merlo nació en una compañía de teatro. Ten en cuenta que él viene de una saga de actores que eran los... ¿Cómo se llamaba? ¿Y en Cuervo? No. No me mezcles dinastías. Ah, perdón, perdón, sí, sí. Perdón. ¿Los Merlo? No, no, no. No, no, Ámparo Ribelles. Ámparo Ribelles, sí. Y su abuelo era Merlo, Luis, no. María Luisa Merlo era su madre. Es su madre. Y estaba casada con la Rañaga. Con la Rañaga. Vale. Entonces, la Rañaga venía de una dinastía que eran los Ribelles, que eran los que... Ámparo Ribelles. Y ella venía... O sea, María Luisa Merlo... Era como Fernando e Isabel, los ribeyes católicos. Uno era de la dinastía de los Merlo y otro era de la dinastía de Ribelles. Y acabó gobernando España, igual. Sí, en el mundo del teatro, sí, sí. La verdad que... Eran compañías muy importantes que... Sí, es verdad. Y claro, tú estuviste haciendo un montón de teatro y luego paraste de hacer teatro y volviste al teatro un montón de años más tarde. Eso también después de tanta tele que... Pues necesidad pura. O sea, oxígeno. Es que no sé, yo cuando quería ser actriz mi primer contacto con el escenario, o sea, con la profesión, fue en un escenario de un centro cultural de Getafe donde me he criado. Ah, es verdad que eres de Ceuta. Sí. Gentilicio. Caballa. Oseuti. Totalmente lógico. Caballa, como el pescaíto. Eres caballa. Caballa. Sí, caballa. Sí, pero bueno, como con cinco o seis años pues destinaron a mi padre, no sé qué, entonces nos fuimos a vivir a Getafe y ahí había un montón, era la movida de los ochenta, ¿sabes? Y entonces en los centros culturales se favorecía esa actividad, ¿no? Y yo empecé a hacer teatro en un grupo aficionado y descubrí una vocación y una pasión. Joder, te veo regular, ¿eh? Nunca has tenido un mal momento, rollo, bueno, voy a coger este trabajo que... Hombre. A ver, le he dado trampa. O sea, sí, es que mira, forma parte del... Aunque no nos hagamos a la idea. Infantiles. Infantiles. ¿Quién no ha hecho infantiles? ¿Quién no ha hecho infantiles? ¿Quién no ha hecho infantiles? Yo he hecho infantiles. Yo empecé haciendo infantiles. Hacía de hipopótamo en una función que se llamaba la vaca blanca. Pues mira, hipopótamo no lo habías practicado. El alga sí, pero el hipopótamo te pilló de nuevo. No, pero lo de alga le vino bien, joder. El hipopótamo era fácil, ¿eh? Era... Sí. Sí, tienes que hacer una cosa así como... Una cosa así como muy tierna, muy tierna. Sí. Pero bueno, hice la vaca blanca, hicimos gira por todos los colegios de la Comunidad de Madrid y luego ya de ahí pues ya tuve mucha suerte. La verdad es que tuve mucha suerte. Claro, es que has empalmado un montón de cosas. Bueno, un montón de cosas. Es que has empalmado ahí con los caballeros y ahí sigues. Sí. Y sigo más tiempo que ha habido. Y también que la tele ha cambiado muchísimo. Quiero decir que ahora no existe eso que te pasó a ti y ya no pasa. Bueno, a veces pasa. O sea, a veces... Yo creo que los actores y las actrices tenemos una vida... Bueno, los artistas en general, pero tenemos una vida que es... Vivimos en el principio de incertidumbre, ¿no? Sí. Que es... Que de hoy para mañana te puede cambiar. Sí. O sea, mañana te llaman a ti para hacer una prueba, ¿no? Y de repente tú ya tienes currado el alga, por ejemplo. Te llaman. Y te cogen y te cambia la vida. Esa es, no sé... Vivimos siempre al... ¿Sabes lo que yo creo, Eva? Que yo como me dedico a esto también, que muchas veces nos tiramos pensando que ese momento puede llegar y a lo mejor también tienes que estar preparado para pensar que no va a llegar nunca. Claro. A veces... Ese es el rollo que tienes que estar preparado para decir, oye, pues esto no va a llegar. Entonces yo admiro tanto. Por ejemplo, ¿tú admirabas a alguien cuando empezabas? Sí, 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 sí. Yo a todos los actores y actrices que hacían teatro con Miguel Narros en el español, porque yo me iba al gallinero del teatro español arriba y veía todas las funciones y entonces en aquel momento pues estaban, pues mira, Carlos Hipólito, José Carrión... O sea, mucha gente que ahora son mayores y que están ahí. Oye, relléname un poco eso. Sí, sí, un poquito de agua del Carmen. Es que lo tengo aquí abajo para que no se vea la marca porque como no nos patrocina nadie, lo digo por si alguien no se está escuchando, Bolivik, Ifojobs, LinkedIn... ¿Pero cómo puede ser que nos patrocine nadie? Todavía. Todavía. Porque no nos hemos movido, la verdad. Pero yo pensaba que Vic sí. Sí, sí, Vic yo también. Vic sería perfecto, ¿verdad? Hombre, es que tienes ahí un montón de Vics que todo el mundo lo reconoce. ¿Tendrá pasta Vic? ¿Tendrá Vic? Yo creo que debería... No sé. Imaginaos, en la época que estudiábamos nosotros se usaban ya los Vic. Pues sí. Vic cristal. Y eran rojos No, rojo no ha habido. Ah, sí, sí. Pero este es nuevo. Este el diseño ha cambiado mucho. Mira, preguntabas antes por él. Es que es como cuadrado, ¿no? Ah, no, cuadrado. Este es el clásico. Este es el clásico. Este es el clásico. Porque hay uno clásico infiltrado. Ese es el clásico. Este es el clásico. Este es el que tiene la capucha redondita. Ese es el clásico. Mi amigo de 18 años, ¿qué usas tú? Pilot. Vic también. Que nos escriben... Pero, ¿y el redondo o el cuadrado? ¿Este? Ah, vale. Tengo un boli porque se lo hemos dado claro. ¿Y este no te suena? Ah, no, este no es. Este es el Sharpie. ¿Alguna vez has firmado con un Sharpie? ¿Qué es un Sharpie? Un Sharpie es un permanente. Uno que lleva a la gente por la montaña. Pero es como conocido en Hollywood. Un Sharpie. ¿Pero cómo se escribe? Sharpie. 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 Es como el típico de Hollywood de firmar autógrafos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno, luego tienes que firmar. ¿Me lo regaláis o no? Venga. Bueno, luego vas a firmar. Sí, lo usas para firmar y te lo quedas. Pues que os patrocine Sharpie, ¿no? Sí, bueno, habla tú con ellos. Yo me encargo de la gestión. Sí, sí, vaya la llamas y dices que se ponga Sharpie. Que estabas hablando tú. Estaba hablando, yo no estaba hablando de Eva y Santa que para eso han venido. Ah, pues se va a hablar. Pero si no he parado. Bueno, yo, venga, voy a hablar. Yo os quería felicitar porque es mi primer... Es tu primer podcast. Es mi primer podcast en un teatro con gente en vivo. No, te felicitamos nosotros a ti. Un aplauso para Eva y Santa. No, hombre. No. No, gracias. Y lo estás haciendo muy bien. Os quería felicitar porque, primero porque el podcast es muy divertido. Menos hoy. Sí. Todos los días. Es verdad. Que no, la verdad es que son callados, que no. Y luego porque hay gente que viene y yo pensaba que no iba a venir nadie. Yo también. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Me ha asustado cuando he llegado que no he estado aquí porque había una cola pero que daba la vuelta y yo... Qué nervios. Y es que iban a lo de XFM. Y yo, hostia, madre mía. Pero yo así como... Y tú así... Madre mía. Oye, por favor, que me recoja producción. Muevo gente, muevo gente. Deberíamos haberles dicho que era aquí. Sí, 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 aquí lo de XFM. Sí, sí. Y te han preguntado... Oye, perdona. Es aquí lo de XFM. Vienes a verme. Oye, lo de XFM que es para pillar cacho, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? No, pero es que yo lo escuché esta mañana en... ¿Para qué es lo de XFM? Es para algo de pared. Podéis ir, si queréis, ahora. La sala al lado. Ah, pero ¿qué es dentro de este teatro? Claro, pero es que había mogollón de gente y entonces yo llegaba y había una cola que daba la vuelta y yo... Pero te lo juro que me he puesto nerviosa. Como un sofoco. Yo digo, madre mía. Digo, ¿vienen a verme? No puede ser. En efecto, no era. Pero muchas gracias por venir los que habéis venido. No, no, se han quedado sin sitio. Muchas gracias, porque pensaba que iba a estar. Ahora que hablabas de pareja y tal, ¿qué tal esto de la conciliación? Ser actriz, tener pareja... Ah, yo no tengo pareja. Pues por eso te pregunto. Pues muy mal. Ya ves que muy mal. Vamos a la preguntita. ¿Ser actriz y tener pareja es una cosa como que se excluyen o cómo es? No sé, no sé. ¿Tú tienes pareja? Yo creo que sí, él cree que no. ¡Qué maravilla! Bueno, yo ahora mismo no tengo, pero he tenido. Claro. He tenido, claro. He sido actriz y he tenido pareja. Soy actriz. Bueno, a partir de hoy no sé. Porque igual... Pero a ver, a ver, a ver. Voy a ver si pongo un poquito de orden en esta gilipollez. Es como... Tú lo que te refieres es que es difícil tener pareja dedicándose al mundo del artista o de actriz o de actor. No, no, no. Al mundo del artista porque, primero, porque hay gente que dice que hay mucha promiscuidad y tal y no sé qué y yo no la veo porque no la veo. Pues yo he follado siendo camarera y no siendo actriz en el trabajo. ¿Ves? No entiendo la promiscuidad. Si queréis follar, ser camareros. Yo no he follado menos en mi vida que siendo artista. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo cuando era monitor de los Boy Scout... ¿Boy Scout? Perdón. ¿Follaba si no me voy a estar? Cuando era monaguillo, cuando era monaguillo, follaba por castigo. No, no, en serio. Yo llevo sin follar desde el COVID. Bueno, siga habiendo COVID. Desde Barcelona. Pues tengo... Ten cuidado, Raúl, con eso, ¿eh? No, no, que sí. Ten cuidado con eso que tú ya sabes lo del ángulo, ¿no? De las edades. No, que me gusta salir de frenillo. Bueno. Pues ten cuidado que te lo hacen condones. Me han dicho búscate condones de cabello. Fíjate al final que pensábamos que no, pero mira, al final va a ser y bien esto. ¿Tenéis algo que hacer? Tierra. Bueno, hay unos amigos míos que han venido. ¿Al final? Sí, ¿dónde estáis? Venga, contad alguna anécdota de esas que sepáis que no se puede contar. No, nos hemos contado cosas. ¿Has llegado, no? Sí, pero sí. Sí, sí. Están saludando. Son los únicos amigos que han venido, ¿vale? Una palabra clave. Palabra clave. Palabra clave. No, 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 no. Es que... Es una contraseña. No, no, es que soy muy soso. No os preocupéis. Es que va de gilipollez en gilipollez. No os preocupéis. Ellos han venido de incógnito. Yo lo que sí que quiero saber es después de toda tu trayectoria, ¿tú sigues haciendo casting? Hombre, claro. ¿Y te pones serposo? No me lo creo. Uf, me muero. Eva, no me lo creo. Pero vamos a ver. Tú tienes que hacer casting si yo te estoy viendo y pienso que tengo la tele puesta. No fastidies. ¿Pero tú estás viendo a mi personaje o me estás viendo a mi personaje? No, no, te estoy viendo a ti. En serio, te estoy viendo a ti porque sabes que además tengo una pereza de la hostia. Esto que se sepa. Pero porque te veo a diario. Yo te veo a ti a diario. Eso está quedando un poquito... Te veo en la tele. Me ves en el personaje. Pero por eso te digo que alguien tenga... Hombre, a lo mejor para hacer un de estos, ¿cómo se llama? Este del bolígrafo, un Shakespeare de estos... ¿Tú eres de los que de pequeño pensaba que dentro de la tele había gente pequeñita? Sigo pensando. Pues ya ves que no. Pequeñita. Pero me cuesta creer que seguramente que sí. Creo que te digan oye, queremos a Eva y Santa para este... Y que tengas que hacer un casting para un personaje cuando ya saben perfectísimamente... No sé, pregunto, pregunto. ¿Tú sabes que en Estados Unidos todos los actores y las actrices hacen casting? A mí me parece... Perdón, eructado. El agua, el agua... El agua con gas. El agua con gas. Vale, vale. Perdón, ni se había notado, pero lo siento. Si acaso suena... Yo no me enterado. Lo siento esto. Qué vergüenza. Eso luego se quita. Eso luego se quita, hombre. Mañana abrimos el programa con esto. Lo quitáis en poco. No me había pasado nunca, de verdad. Qué vergüenza. Un millón de reproducciones para el anterior. Qué vergüenza. Es que me parece como una intimidad, eructar. Que tiemble Juan Dávila, hazme caso. Yo no me había dado cuenta. Perdón, es que soy muy sincera. Me ha salido y digo es que no, esto no lo voy a poder. Por eso eres quien eres y eres magia pura. Es que me encanta. Es que lo más gracioso es que nadie se ha dado cuenta. ¿Nadie se ha dado cuenta? ¿No? Mis amigos, sí. Vosotras sí, los que os ha llegado el olor, sí, ¿no? Chorizo, ¿verdad? Ha sido muy pequeñito. ¿Te imaginas? Se ha empañado la cámara. ¿Puedo contar una cosa? Cuéntalo. Es que me han llevado antes al bar de la esquina, es el famoso bar de la esquina. Los ha hecho todo el mundo salir. Si no, y me he comido unas patatas que tenían ajo. Entonces digo, y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues mira. Pues mira, pues aquí está. Es que son así de majos. Hombre, claro, y ahora vamos a volver. Pero una cosa, esto sí me interesa. Hablando de cosas como desagradables. Desagradables. Entre comillas. Porque claro, pero eso no se escucha. Yo, por ejemplo, bueno, me va a bajar la regla y a las mujeres nos salen granos, ¿no? Entonces a mí ahora, que por cierto, yo siempre que tengo un grano grande digo que se llama Raúl. Y ahora que tengo dos veces que Raúl... Raúl, que no follas porque no quieres. Me llamo un grano Raúl. Pero toda la vida, ¿eh? Pásame este programa mañana, me lo pasas. Mi pregunta es, ¿alguna vez? Claro, porque es que la cámara lo ve todo. Sí. Y yo soy gilipollas y la gente que nos escuche también lo va a ver, ¿no? Pero cuando te sale, salía lo que fuera una... por pretuberancia se llama, ¿no? ¿Pretuberancia? Bueno, un granazo en la cara. Un Raúl. Se puede llamar Raúl. Un Raúl. Un Raúl en la cara. Un Raúl. O sea, porque claro, se te lo maquillan y se ve cómo gestionas, cómo te hace sentir eso en cámara grabando una serie. Bueno, hicisteis un capítulo de eso. Yo me muero. Sí, hicimos un capítulo, es verdad, con un grano ahí tremendo. Sí, un grano tremendo. De efectos especiales, sí. Pues es que yo creo que si estás pensando en el grano mientras estás grabando... Ah, yo lo pensaría todo el rato. Dedícate a otra cosa. Pues aquí estoy presentando curreles. Con un granazo. No sé. ¿Con dos? No sé. No, no, pero... No sé, a mí me salen granos si quedo con algo. Pues no tienes ninguno, ¿eh? Por eso te digo, yo sin quedar, madre mía. En serio, yo quedaba a lo galán. A lo galán, a lo antes. ¿Has mentido alguna vez en tu currículum para encontrar trabajo? Hombre, claro que no he mentido. Me salió. Pero claro, hombre. ¿Y qué has dicho? ¿Qué has puesto? Pues que hablo inglés perfectamente. ¿Ah, no? ¿No hablas inglés? Perfectamente no. O sea, me puedo defender. He hecho una película en inglés, pero vamos, madre mía. Háblanos de eso. Prefiero borrarlo de mí. Pues por eso. ¿Has hecho una peli en inglés, Eva? Hice una peli en inglés. Licántropo. El asesino de la luna. Mira, me pongo nerviosa y todo. El asesino de la luna llena. Licántropo. Licántropos. ¿Cómo se dice? Licántropos. Licántropos. Ah, bueno, pero eso es el hombre lobo, ¿no? El hombre lobo. Licántropos. Parece un jugador del Bayern. Es una de las últimas películas que hizo Paul Nashy. Ah, Paul Nashy. Tampoco sabéis quién es, pero era... El de 18 no, pero bueno. Pero esta película es muy jovencita. ¿Qué tenías? Yo tenía... El otro día he hecho cuentas y tenía... Fue en el 96. A mí el 96 no me suena tan lejos, fíjate. ¿No? No. Es que hace nada. Es verdad, ¿eh? Eres un boomer. Sí, sí. Soy un boomer. Me han llamado de todo en esta vida. Era muy jovencita, era muy jovencita. Fue una película muy curiosa, sí. Muy curiosa porque hablábamos en... Bueno, solamente hablábamos en inglés unos cuantos. El resto no. porque como él tenía... Polnasi tenía... En serio, Polnasi era un mito del cine terror. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que le sigue en Los Ángeles, en Japón. Y te tocó... Te tocó gritar Erick Les. Ah, pero en inglés. Por supuesto. Sí, sí, sí. Esto me diga que me... ¡Au! ¡Au! ¡Auch! ¡Auch! Estáis flipando, ¿no? Oye. Hombre... No, pero era muy fuerte. Era muy fuerte porque había cosas que había actores que no voy a decir los nombres porque yo soy súper respetuosa con los nombres. Pero el apellido... Juan Carlos. Sí, sí. O sea, Juan Carlos. Que de repente empezaban a hablar el guión y como se les iba el pensamiento en inglés, claro, normal, ¿no? Pues de repente empezaban My sister, your daughter... Y empezaban One, two, three, four, five, six, seven, eight... ¿Y tú? ¿Me estás contando? Que se había muerto mi mejor amiga, imagínate. Porque yo me había leído el guión. Si no, claro, yo ahí... ¡Ah! 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 Tenía que llorar! Y el otro ahí One, two, three, four, five, six, seven, eight... Y tú, four, no. ¡Four, no! ¡Ah! Sí. Claro, porque esto que dices, o sea, ¿la gente no se lee los guiones o siempre te lees los guiones? Uy, hay gente que no se los lee. Yo sí, me leo todos. Pero ¿cómo no te lees un guión? ¿Ah? Pues lo abres. Si no sabes leer. ¿Pero qué te piensa que eres Bertín? ¿Y esta peli no has vuelto a hacer cine? No he vuelto a hacer cine. No entiendo por qué. O sea, ¿esta es la película que has hecho? Es la película. Esta es la película que has hecho, la de en inglés, con Paul Natsy, la de One, two, three, four, five. Esta, ¿no? Sí, Likantropus. Likantropus. ¿Está en algún sitio? No. Y si está en el barrio. Y no la busquéis, por favor. Está descatalogada. Menos mal. Menos mal. ¿En Filmin está todo? ¿En Filmin también podría ser? No, en Filmin tampoco está. ¿Te has enterado de eso, no? Sí. ¿Te imaginas que alguien aparece algún día con esa grandísima putada de One, two, three, four, five? No. Con Paul Natsy. Es que Paul Natsy es como un ídol, ¿no? Es como... Como un ídol. Ha ido un ídolo. Ha ido un ídolo. Es que él tampoco habla inglés. No tiene ni puta de hablar inglés. ¿Entendido nylon? Sí, es de nylon. Paul Natsy es de nylon y es de otro material distinto a dos camellos. Se le hace muy bien el alga también. Pero es un ídolo. Un ídolo de la gente que le gusta el cine de terror y que consume el cine de terror. Lo digo porque esta gente no se está enterando de nada. Pues es un señor que sabía todo sobre el cine de terror. Era hacía de vampiro. Hacía de lobo, de vampiro, de todos los monstruos. Que es verdad, de verdad. Además, que tiene club de fans en Estados Unidos y en Japón. Lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. ¿Este hombre de dónde era? ¿Este hombre era...? Pues... ¿Era español? Sí. ¿Ah, que sí? Claro que sí. Ah, vale, que estaba pensando de qué pueblo. No sé de qué comarca. De Zamora. No tengo ni idea, la verdad. ¿Y esto no...? ¿Tú sabes de dónde era? Digo, igual, yo qué sé. Ah, que eres de Zamora. Te ha hecho ilusión. De Zamora. Ponemos una... Pues de Zamora, venga. De Zamora. De Zamora. Y hablando de esto... Bueno, ¿alguna vez has estado en algún trabajo, de lo que sea, pero que digas, ¿qué coño aquí me quiero ir interpretando a alguien o a lo mejor de otro tipo de trabajo? Sí. Mira, una vez hice... O sea, yo he hecho muchos episodicos porque esto de no hay papel pequeño. Ya, sí. Así se vende, sí. Y entonces he hecho muchos... Una vez me llamó un jefe de casting y me dijo, joder, va, tía, no tengo nada, no sé qué. Yo no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía dinero. Estaba planteándome otra vez si ponerme de camarera o qué buscar, ¿no? Entonces me dijo, tengo un personaje en Ana y los Siete. Otra serie mítica que no conocéis. Sí, hombre, sí, que hay gente... Ana Obregón haciendo pole dance. Hay gente que tiene más años que la becren aquí también, ¿eh? No mucha. Y entonces me dijo, tengo un personaje, pero, a ver, son dos días de trabajo, está bien pagado, pero es un personaje que tiene muy poquito. Y yo dije, bueno, pues una little part, ¿no? Pues qué pasa, porque en Estados Unidos la gente hace pequeñas partes y aquí, ¿no? Si es que no hay personaje pequeño. Entonces yo me llamaba mujer de Ortuño. No tenía ni entidad. Ortuño era él, que era juez, y yo era su mujer. Y solo recuerdo que íbamos con Pamelas. Y entonces yo hacía, sí, cariño. O sea, era un florero total. ¿Sabes lo que te digo? Era la típica mujer florero de Ortuño. Él tenía personaje, él era Javi Cole, un maravilloso actor. Y entonces todavía nos reímos. Digo, tío, hay que ver, ¿eh? Que yo no tenía entidad. Era la mujer de como en España. O sea, como... Qué barbaridad. Un reflejo social. Total. ¿No? Hostia, lo que más me preocupa es que lo he visto. ¿Lo de mujer de Ortuño? Sí. Lo que vas con la Pamela y tal, si te lo juro. ¿Y qué tal estaba? Plenty de Agarvey, como siempre. ¡Hombre! Y surgió el amor. Anda ya. Te lo juro. Pero tú cómo vas a ver un capítulo de Ana y los siete, pero si eso... Que sí que estaba cuando yo era pequeña, yo recuerdo que la gente hablaba de eso, porque ya os digo que... Sí, no, no, pero yo... Sí, sí. Pero yo debajo de la Pamela yo me escondía yo. Y hay otra cosa, lo que pasa es que ahora no tenemos tiempo y no lo voy a recordar. Y llevaba tiempo que te he visto en otra cosa. Luego igual me acuerdo. Ah, que no te acuerdas, dice que no hay tiempo. Pues es que no te acuerdas. No, 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 no. Yo sé que quiero preguntarte una cosa porque hablábamos, pero hay un tema que a mí me preocupa mucho. A ver. Porque yo soy muy meona. Y entonces, los rodajes y el pis, ¿qué tal van? Normal. Tienes que aguantar el pis. Pero no se pasa fatal. Sí, se pasa fatal. Y se pasa peor también cuando, por ejemplo, tú tienes... Es verano y tienes que ir con abrigo porque el racor es de frío. Uh, calla, calla. O al revés. O es invierno y te tienes que meter en una laguna, por ejemplo. Pero claro, es que esto cuando lo vemos no se piensa. Pero todas esas campañas de publicidad de verano se graban en invierno. Pensad en eso. Sí. Bikinis, tal, playas, al agua. Al revés, siempre. Eso es invierno. Sí, es invierno. Y tú lo ves en verano y dices... Y eso es muy duro. O, por ejemplo, que acabas de comer y tienes que comerte unas lentejas, ¿sabes? Qué asco. O estás muerto de hambre y... Y es solo hacer el gesto, ¿no? Que te dice, por ejemplo, el de Atrezzo, oye, que tenemos solamente tres torrijas, no te la comas. Ah, bueno, claro. Y tú ahí haciendo que comes la torre pero no te la estás comiendo porque tiene tres. Un compañero que no ha previsto que tiene que tener diez. El presupuesto es que las torrijas son muy caras. Hay son torrijas como voy a decir... Yo tengo anécdotas de eso. ¿De torrijas? No, no, de comer en los rodajes. De comer en los rodajes y que te digan... ¿Te has comido el decorado? No, yo he ido, por ejemplo, a un rodaje con un amigo que hizo una película y estaban los chunguitos. Oh. Y entonces, pues, había Dono. Dono. Pero eran para todo el mundo. Claro. Eran para todo el mundo. Entonces decían, ¿cómo se ponen uno gordo aquí en los rodajes? Y se los comieron todos. Claro, claro. Y dice, oye, que son para todo el mundo. Y dice, pues todos se los pongan aquí. Qué fuerte. Bueno, hablando de lo que tú has dicho del pis, en los decorados, en los platos, en los decorados, hay casas con baños. Claro, pero es decorado. Y alguno... Y alguna... Claro. Ha levantado una tacita y has dicho... Ha dicho, ¡Ole! ¡Ole! O sea, y aquí hay alguien que no se ha enterado que esto no traga. El becario. ¿Qué situación has vivido eso? Sí. Sí, sí, sí. Sin decir que ha sido Juan Carlos. Estaba pensando... No, no sabíamos quién era. No sabíamos quién era. Y no vais a saberlo nunca. No, no, no. Pero un día estábamos Chapello haciendo tan... Y de repente dicen, ¡Ostras! Y vamos al baño de nuestra casa. ¿Quién ha entrado en casa ya? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y digo, pero que eso sí es un decorado. Y luego lo veis en la tele y no sabéis que hay un zurullo dentro del váter. Me dijo, no entre, no entre, es que no hay que... Y yo, pero ¿quién? Pues a lo mejor uno nuevo, no sé. Bueno, por si lo analizas igual puedes saber quién es por lo que ha comido, ¿no? El color, ¿Cuánto tiempo lleva ahí? A mí me parece una maravilla eso. Me vas conociendo a Eva y al Chape, Chape es para el Chape ya. ¿Qué hace de Amazon? Me lo estoy imaginando. Me dijo, no entre, no entre. No, no, nada que... Eso, eso iba a decir yo. Siento y no cumplir el momentorín. Qué voz más bonita. ¿Verdad? Es nuestro director. Está soltero, entero. Sí, ahí vamos. Lo de entero no sé. En la mitad. A ver, comunícanos. Sí, se está preparando ya Toni cuando... Por favor, darle paso ya. Vale, perfecto. Una pregunta que le harías tú a los posibles... No, todavía no. Pues tengo que decir que hable. Que no, claro, espérate. Que ahora viene, es vuestro turno, obviamente contigo, Eva, pero un fuerte aplauso, uy, que me como el micro, para Toni Morad. Toni. Por favor, por favor, ¿qué tal? Por favor, o por favor, muy bien. Bueno, soy concha, entro, venga, vamos así, un poquito de referencia, ¿no? Oye, bueno, espera, voy a montar el chiringuito que se me olvida, perdón. Oye, has dicho, Eva, que tu primer curro fue cuidando niños de una vecina del tercero. ¿No sería Belén López Vázquez, no? ¿No sería, haciendo cálculos, no? No, creo que fue antes, fue antes, yo tenía 15 años, imagínate. Bueno, bueno, pues nada, como hemos dicho antes, es el momento de darle mandanga a esto, ¿no? Un poquito de participación del público porque vamos a leer los mejores currículums que hemos recibido en el día de hoy y, como hemos dicho también, vamos a elegir al empleado o empleada del mes, ¿vale? Las mejores historias que escuchemos, en tu mano está... ¿Has puesto el nombre, no? Sí, sí, han puesto, han puesto, han sido muy obedientes, la verdad. Bueno, vamos a empezar con Celia, que nos ha mandado su currículum y, bueno, vamos a ver qué nos cuenta porque tiene una mente muy abierta. Celia, por favor, un fuerte aplauso para Celia. ¿Dónde se encuentra Celia? ¡Hombre! Diseñadores interiores, venga aquí, por favor. Celia, Celia, es que no pronuncia... Se traduce. Claro, sí, bueno, Celia, ya sabéis, ¿no? Celia. Tú me entiendes, ¿no, Celia? Bueno, sí, perfecto, genial, pues cuéntanos aquí tu currículum que nos has contado, a ver. A ver, yo, como has dicho antes, soy dejar las cosas muy abiertas y, bueno, yo estaba trabajando en una tienda, en la calle Preciados, la calle más comercial de Madrid y me fui a las 10 de la noche, cerré y dije, venga, hasta luego. Y me fui a cenar ahí en calle Mayor, casualidad, porque vivía en Mordor, en un pueblo de la sierra, y me llamó mi jefa, histériquísima, y me dijo, ¿dónde coño estás? Y yo, cenando. Con un bocata de calamares aquí, ¿no? Más o menos. Me dice, te has dejado la tienda abierta. Y yo, ¿perdón? ¿Cómo? Empreciado. Yo he cerrado. Empreciado. Empreciado. Empreciado, claro, que no pasa nadie. ¿Qué día de la semana? Pues será un viernes, un sábado, igual, bien llenito de clientes, pero aún ahora un poco desafortunada. ¿De qué era la tienda? De complementos. De complementos, de bolsos, de ponerse. Sí, esto que nadie roba nunca. Marroquinería. Bueno, bueno, robarse robaba, pero... Hombre, es ilegal no robar eso, vamos. Entonces nada, me dijo, corre, estás ya allí. Estás despedida. Totalmente. Ha llamado la policía. Corre, cierre, luego te despido. O sea, la policía iba de paisano, se encontró el percal, de gente asomándose. Pero no había nadie dentro, nadie roba nada. Nadie. Pero las luces y todo no. Yo vi un sofocón que me quería morir, encima estaba cenando con el que era mi pareja en ese momento, dándole su regalo de cumpleaños con globitos y tal. Increíble. Bueno, no funcionó. Pero sería, ¿tú pensabas que habías cerrado? Yo pensaba que habías cerrado. Es lo preocupante. yo salí, escuchaste el cierre, apagaste las luces. Vi la cortinita a bajar y dije, bueno, pues ya está, cena. Me cuadra. Yo como diseñadora de interiores, todo está cerrado, te lo digo yo. Hombre, por favor, claro que sí. Bueno, y los policías llegaron. Y todo estaba a oscuras. Muy bien. Dos policías ahí, bueno, es que hemos visto que está esto abierto, un poco raro. Dije, me quiero morir. O sea, me quiero morir. Y se llevaron unos pendientes y tan felices los policías, ¿no? Claro que sí. Cerré la cortinita y dije, vete a contar el dinero de la caja. Ah, claro. Y se han hecho esta gran gotita, por aquí. ¿Sabes qué? Como te iban a despedir igual, deberías haber aprovechado, robar la caja y correr. Ahí es cuando me di cuenta que tenía que pedir un ascenso porque ahí se facturaba más de lo que yo creía. Dije que eso se hubiera pringado. O sea, tenía que haber llegado yo, no decir nada, robar la caja y largarme. ¿Cuánto te dieron? Definitivo. ¿Te despidieron? ¿Te despidieron? No, no, no. Luego vino mi jefe y me pidió perdón por hablarme mal. ¿Qué jefe es ese? Bueno, pues... Complementos preciados. Complementos preciados. Buen aplauso para Seria, por favor, una anécdota. Muchísimas gracias. Gracias. la mente abierta es lo que tiene. Qué historia, vaya tela, tía. Bueno, vamos con el siguiente currículum que nos lo manda Prado y, bueno, parece que un poco de dislexia tiene Prado. Por favor, un fuerte aplauso para Prado. ¿Dónde está? Prado, aquí, por favor. Pero un poquito de más energía para Prado, que está ahí. ¡Venga, Prado! ¡Venga, Prado, vamos! ¡Venga, Prado, Prado! ¡Venga, Prado, Prado! A cross. A ver, a ver, a ver. Cuéntanos. Ah, no haber escrito. Ah, no haber escrito. Ya, también es verdad. Claro. Pero así la vencer. Yo también soy tímida, ¿eh? Yo creo que todos, es que todos somos tímidos. Todos un poquito. Bueno, pues yo voy a contar mi historia. Me tocaba hacer... Bueno, trabajo... El micro, el micro. Trabajo en administración, en un ayuntamiento, no voy a decirle qué ciudad, para que no... Coslada. Para que no me den vida. Entonces, pues me tocaba, pues redactar en ese momento, porque no estaba la persona que normalmente lo hacía. Entonces, me tocaba redactar un acta de un consejo de administración que se acababa de celebrar pues el día anterior. Y bueno, pues estás ahí redactando, transcribiendo todo. Y pues estas cosas del Word que a veces no te subrayan rojo lo que está mal. Claro. Y en vez de poner los señores consejeros o el señor consejero, pues puse los señores conejeros. Claro. Claro. Ay, qué grande, por favor, Prado. Ahora, echale la culpa al Word, claro. Claro. Sí, sí, sí. Y no solo dios, sino que se lo envía, claro, a todos los concejales, a todos los participantes del consejo de administración. Con sus respectivos conejeros. Con los conejeros, claro. Incluido alcalde. Ay, Luis. Qué maravilla. Y nada, fue todo muy... Muy bien, muy bien. Si hubiera habido algún canario, conejero... Mira, ahora me voy a quedar fatal porque no sé dónde son. De Fuerteventura, Lanzarote. ¿De dónde? De Lanzarote. Gracias, compañero. Cuenta aplausos ahí para el conejero. Playa Blanca. Lanzarote. Lanzarote. Pero no había ningún canario, ¿no? No había ningún canario, no. Eran todos de Madrid. Era colado. Eran todos de Madrid. Pero... No, no, no. Y se quedó como una anécdota ahí curiosa durante años. Sí, que es lo que pasa, ¿eh? Los señores conejeros. Pasaste de Prado a conejera, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Oye, Prado, y no lo hiciste apuesta, confiesa que esto no lo va a ver nadie. ¿Tienes trabajando en el ayuntamiento? Bueno, yo he visto en el telediario alguna presentadora de esto de un saludo, es decir, un salido, en plan que se le traba la lengua, en rala, eso es canario. Se le... ¿Cómo se dice en castellano? Se le traba. Se le traba, gracias. La lengua, y dice, un salido. Y yo, ¿qué? Un salido, ¿no? Pero esto lo he visto en varios directos. Y la persona que no vino a escribir el correo era Ayuso, ¿no? Hace ya más años. Pues Prado, muchísimas gracias por compartir a los colegeros. Muchísimas gracias, el micro. Gracias, Prado. Bueno, aquí ojo, aquí ojo, ojo al dato que a lo mejor con esto conseguimos un patrocinador, ¿eh? Ojito. De Vic. Porque nos escribe Víctor y bueno, parece que... Víctor. Víctor. Está hecho, muy bien. Muy buena, muy, muy, muy bien. Ha llegado mi prank con este chico. Pero si realmente nos patrocina esta empresa, la verdad que sería un puntazo, pero bueno, Víctor, cuéntanos, porque tienes aspiración a ser el futuro Mar Marques. Por favor, Víctor, ¿dónde estás? Víctor, ven aquí. Por favor, cuéntanos, se te ve pinta de Mar Marques. Sí que sí, di que sí. Venga, por favor, cuéntanos. Pues bueno, yo justo me acababa de sacar el carnet de coche, yo no había cogido una moto, vamos. En la vida. Ni parada. Ya. Y me dijeron unos amigos en verano, bueno, vámonos de vacaciones a Gandía, porque los de Madrid nunca vamos a Gandía. Qué bonito Gandía. Claro. Y me dicen, bueno, vamos para allá en julio y digo, ostia, quedan dos semanas, no tengo un pavo y debajo de mi casa, en Coslada, había un telepizza, que no existe, claro, porque me cargué las motos y bueno, me dicen, bueno, saca una de las motos que están aparcadas y te vas a echar gasolina, o algo así. Yo no sabía arrancar una moto. ¿Te telepizza? Sí, sí, claro, sí que son dos patas y dos palos. Bueno, pues le di a acelerar, pero yo no me había subido. Ostia. Muy viral eso, ¿eh? Y te la cargaste. Claro, pues la moto fue para arriba y luego para abajo. Y tiende a bajar. Y claro, pues cuando bajó la lió parda. Pues yo entré y... ¿Esa fue una? Esa fue la primera. Sí. Perdón, ¿y qué fue de la pizza? No, no, yo iba a echar gasolina. Antes de nada. Vale, vale. Menos mal. Menos mal que no tenía gasolina. Bueno, pues el caso es que entro y digo, por lo que sea, la moto no va bien. Por lo que sea. No, esa no funciona bien, porque yo soy un crack con las motos. No funciona. Bueno, pues ya cojo otra, me pongo a trabajar y esto era, bueno, esto ya era, sí, claro, el primer día. Y bueno, voy a coger una moto y voy detrás de un coche y el coche como que parece que iba a aparcar para un lado y yo pues digo, pues yo tiro. Claro. Pero no iba a aparcar para ese lado, iba para coger curva para entrar en este lado. El caso es que me lleva por delante. Boom. Guay, ya de baja. Se me queda. Mi primer día. Mi primer día. Segunda moto. Segunda moto. Segunda moto, ojo, la moto a la mierda y yo me quedo con el casco enganchado debajo del coche. Vaya. Parado. Y digo yo, bueno, vendrá la mujer del coche, lo único que hace es que se pone de rodillas delante de mí a gritarme que será gilipollas. Pensaba que te iba a pedir una puta pasada. Yo creo que estaba justificado. Y yo tirado con la cabeza así mirándola y digo sí, sí, sí. De barbacoa. Sí. ¿Y te echaron? No, no, no me echaron. Pero porque no echaron. No echaron a nadie. Es increíble. Es increíble. ¿No me echaron a mí? Sería el mismo jefe. Y a la pobre Eva la echan. No me echaron, ¿no? A mí por... Por nada. Por nada. Por un polvillo. Es más, me llevaron al hospital los chicos del... Claro, porque el encargado me llevó. La chica del hospital me dijo, claro, el motorista. Y luego al volver yo les ayudé un poquito a trabajar. Luego al día siguiente cuando me iba la... Les ayudé a trabajar. Creo que estabas contratado. No, no, claro. Pero me podía haber quedado en el hospital en plan me duele todo. Pero no, me fui allí. Fuiste majo. Y a las dos semanas estaba en la playa que parecía que estaba alisando la arena. Pero este es tu primer día, ¿no? La arena. Este fue tu primer día. Sí, sí. Último, ¿no? Entiendo. No, que no, que sea, que sea encargado ahora. Ah, es el dueño de Televisa. Es el accionista. Es el de las motos. Claro, se lo he cargado de las motos de todo Televisa. Oye, pues un fuerte aplauso para Víctor, por favor, y Televisa. Oye, a ver si hablas con alguien para que lo patrocine, ¿no? Ay, es verdad. Hay unas pisitas. Bueno, ya nos quedan los tres últimos y entramos ya en recta final. Nos agarramos que vienen curvas, ¿de acuerdo? Nunca mejor dicho, Víctor, para ti. Venga, Nacho, Nacho nos manda el currículum y, bueno, es que la carrera de Nacho es impresionante. Por favor, porque nos cuente Nacho. Bueno, Nacho, vente para acá porque es impresionante. No venía, o sea, no venía una carrera tan buena desde la de Víctor. Increíble. Vente por aquí, venga. Dale ahí. A ver qué te ha pasado a ti, Alma de Cantargo. Te cortaste con una hoja de papel. A ver, bueno, no, este hombre, ojo, ¿eh? Este hombre, sí, sí. Es decir que llevo tres días trabajando, es el tercer día hoy y en menos de 24 horas, más o menos, he estado como azafato en un evento de Fema, de Fema y Fitur. A tope. Y bueno, mi función era pues muy mínima, era estar en una puerta y era como suplente de suplencia, pero como... Por si acaso se les sona. Por si acaso totalmente. Y pues nada, cogí ayer, ayer a Fitur pues venía el rey y entonces había pues casa real y todo eso y mucha seguridad y nada, pues yo estaba ahí de brazos cruzados con el abrigo puesto esperando a ver si pasaba alguna incidencia, cualquier cosa y me vino un tío de metro 90, un bicho enorme que era de la casa real y me coge así y me dice oye, perdona, ¿tú sabes algo de inglés? Y le dije sí, bueno, sí. Me dijo bueno, pues ven conmigo porque la verdad que no tengo ni puta idea de lo que me están diciendo aquí. Y me llevó con un par de señores, eran tres señores así muy trajeados, no sé qué y me dice habla con ellos y por favor pregúntales que quiénes son. Y bueno, resultó que... La casa real resultó que era el embajador con los ministros de turismo de Mozambique. Toma. Tuve que traducir la conversación entre ellos y explicarles que tenían que seguirle y no solo eso sino que luego me tocó acompañarles a otro sitio y me reconocieron dos horas después y nada, luego hablando con un compañero porque claro, estos trabajos son mínimos, o sea, con 18 años a donde voy. Estuvimos pensando en cómo ensanchar, cómo llenar un bien un currículum y he llegado a la conclusión de que de cara al futuro se va a venir intérprete de la casa real aunque fuese cosa... ¡Tolente! ¡Fuelta aplauso, por favor! ¡Increíble! ¡Ahí! ¡No lo dudes! ¡Increíble! Con un sello certificado de la casa real. Ni el pequeño Nicolás hizo tanto, te lo digo, o sea, increíble. Lo que más me llama la atención es que el suplente de suplente acabará trabajando. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasó? Con gente de Maputo. De Mozambique, perdón. Para que veáis que lo del inglés se lo pasa a todo el mundo por el forro de los cojones. ¿Saben qué? Bueno, sí, la fega. El que se supone que estaba allí y tal y estaba aquí. One, two, three, four, five. ¡Auch, auch! Bueno, voy a estudiar inglés. Venga, a ver si nos patrocina ¿cómo se llama esto? Follow English, ¿cómo se llama? Mejor que no ha cerrado hace 25 años. Bueno, vamos con los dos últimos. Le vamos a dar caña. Nos manda el currículum Marina y, bueno, es que esto es una historia increíblemente bonita porque es una historia real. Es una historia real. Por favor, un fuerte aplauso para Marina que venga aquí. Real de la realeza. Real de la realeza. Realmente tiene que ver algo con la realeza pero ahora que nos cuente Marina, por favor. Vamos a ir, Marina. Se viene partiendo. Muy bonito. Hola, Marina. Tiene algo que ver con el del siglo. Y con el inglés porque es que yo me fui a Inglaterra a aprender inglés para quedarme allí un tiempo, practicar mi one, two, three y entonces pues encontré un curro que me permitía practicar lo genial que era en el Burger King y ahí pues nada. Burger King. Burger King. Can I help? Y entonces, bueno, lo mejor de ese curro fue que encontré al amor de mi vida. Vamos. Por favor. Es inglés. Por favor. Es catalán. Entonces aprendiste catalán. Aprendió catalán en inglés. Y entonces nada, pues ahí currábamos un montón de horas. él curraba el que más porque era encima mi jefe. Sexo en el trabajo qué tal, Marina. Y entonces, bueno, él se enamoró de mí con esas pintas. Imaginaros, lo vale, o sea, con la gorrita. Bueno, y tú de él también. Él llevaría un informe. Bueno, y tú de él porque él llevaría un mandil de otro color pero llevaba mandil. Él iba con una camisita blanca. Ah, camisita. Sí, en Inglaterra era y todo. Iba en trajes. Y entonces nada, pues pasábamos muchas horas ahí y claro, no nos daban casi de comer una mierda. Bueno, los nuggets, ¿no? Todos los nuggets. pero espera, que termine. Y entonces pues hubo un día en el que pues tenía yo mucha hambre y claro. ¿Te apetecía salami? Un color. Me hacía un buen pan, 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 con la carne. Perdón, perdón. Me preparó, me preparó mi chico un, ¿cómo era esto? Me lo había apuntado. Chicken Royal, que no me acordaba yo exactamente. Chicken Royal. El mejor Chicken Royal de tu vida. Increíble. Y entonces, pues esto no se puede hacer, no se puede hacer, es, por política de impresa es ilegal y entonces pues le echaron. Le echaron por amor. Por el Chicken Royal. Entonces le llegó como una interdisciplinaria súper larga y potente por el Chicken Royal y él llevaba ya un par de, no sé cuántos años, pero... ¿Años llevabas? No, un par de años. Trabajando y le echaron por una Chicken Royal. Pero triunfó el amor, fuerte aplauso, por favor, triunfó el amor. Claro que sí. Vale, fuerte aplauso. Qué mala suerte. Por amor, al menos Chicken Royal pero ahí seguís. ¿Sabéis qué creo yo? Que solo te echan si hay una persona, si hay amor, sexo involucrado. Porque a los demás no les han echado dos motos, una tienda abierta. de Mozambique, envidiosos, el motorista, el de Chiquis Ruesos. Tienes razón, Sofía, no he leído en eso. Tu jefe tenía envidia. Vale, pues vamos con el último. Atención, familia, quedamos con el último currículum que este promete, este promete. Nos lo manda Rafa. Así que Rafa, vente para acá porque creo que tu curro fue un poco místico. Vente para acá, Rafa, por favor. Rafa, ¿dónde está? ¿Rafa? ¿Rafa? Sí. Rafa. ¡Venga, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Mira, vamos, Rafa. Rafa, vamos! Venga. Ah, oye, pues no concuerda la historia con... Bueno, da igual, cuéntanos la historia, por favor. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Rafa. Lo que iba a decir. Es que, pues, aquí los currículum a tope. No, no, tú dale, tú dale. Tu buena pinta tienes, Rafa. Sí, ¿no? Si te ves muy bien, pues la historia flipas, ¿eh? Bueno, pues este es mi primer trabajo y es a maquero en la playa. ¿A maquero en la playa? Sí, entonces era maquero en la playa de Torremolinos. Torremolinos. Porque yo soy de allí. Aunque, bueno, pues me tuve que costear la carrera trabajando como un negro. El micro, el micro. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdonadísimo, no te preocupes. Esto no me lo esperaba, que lo voy a matar. Y, y nada, y fue la verdad que una experiencia porque una de las cosas que me tocaba hacer era darle fotoprotector a un famoso personaje que suele veranear allí también, que no lo sabía, que es Rappel. Claro, como yo tampoco. Es decir, yo no lo conocía, me decía mi jefe, te toca ir allí a darle a este... Pero espérate, los amaqueros ponen crema de sol y yo no lo sabía. Pero no, no, yo tenía 18 años. A ver que Rappel lo va discreto, ¿eh? No, no va mucho. No, o sea, llevaba ya el famoso tanga de leopardo. Tanga de leopardo, y todos mis compañeros que estaban allí decían, como tú eres el nuevo, te toca. Y claro, a mí, yo digo, bueno, ¿qué hijos de puta? Y yo todo emocionado. Dicen, no, que te da 500 pesetas. Porque en ese momento te da 500 pesetas. Y yo pensé, coño, 500 pesetas por 30 días son 15.000 pesetas. Es que con 15.000 pesetas antes se hacían un montón de cosas. ¿Dónde está la crema? Lo voy a decir, pues mira, crema da igual. Y claro, así. ¿Y se dejaba hacer? O sea, se dejaba relajado. Igual sí se dejaba. Pero bueno, lo importante es que al final, pues mira, pude costearme la carrera. ¿Y con ese dinero que has hecho? ¿Cómo que te pudiste costear la carrera? No lo ves, no lo ves, hombre, no lo ves como demoré. Se ganaba pasta, entre la propina de los clientes, anécdotas de... ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Por saber más o menos cuánto masaje le diste? Soy médico. ¿Eres médico? ¿Eres médico? ¿Te la fue de rapel? ¿Qué especialidad? Qué maravilla. ¿El futuro al menos? Pues más o menos, pues sí. ¿Y qué especialidad por...? Dermatólogo, sí. ¡Hombre, claro, dermatólogo! ¡Hombre, claro, dermatólogo! ¡Fuerto aplauso para el amaquero dermatólogo! ¡El micro, el micro! Muchísimas gracias. Oye, dale un abrazo a Rapel. Bueno, yo creo que el nivel de hoy es que en cada programa vamos subiendo. Nos va a encantar, ¿eh? Vamos superándonos día a día. Pasándonos y decir tú, así que genial. Eso es, Eva, elige por favor al empleado o empleada del mes de todas las historias que hemos visto. ¿De todas las historias? Está complicado. Es que está complicado, ¿eh? Es que es maravilloso, pero es más divertido lo que hay ahí que lo que hay aquí. Totalmente. ¿No? Totalmente. No va por ti, Raúl, que tú eres muy divertido. Va por mí, lo siento. No, tampoco. No, pero quiero decir que es que... Es que la realidad supera siempre la ficción, es acojonante, o sea, madre mía. Pues yo no sé, hombre, yo la verdad es que creo que lo de Raquel no tiene para mí. Es insuperable. Es insuperable. Pues, te tengo que pedir que vengas otra vez, lo siento, vente para acá otra vez. Yo no. Por favor, porque le vamos a... Yo creo que lo de Raquel es insuperable. Es que me parece, o sea... Y es real, además, no tanto como lo del Burger King, pero es real, ¿no? Bueno, no hace falta que te sientes, ¿cómo era tu nombre, perdona? Rafa, Rafa, dermatólogo almaquero, tus primeras prácticas con Raquel. Bueno, te vamos a dar el premio, pero no se lo voy a dar yo hoy solamente, sino se lo vamos a dar uno a uno, que el premio, como en todas las empresas, un abracito de consolación, por favor. Por aquí, Eva, por favor, una... Por favor, por favor. Por supuesto. Claro. Ay, qué maravilla. Ten cuidado la espalda, la espalda, la espalda, la espalda. Gracias. Enhorabuena, enhorabuena, eh. Un fuerte aplauso ahí a la madre. Y no, 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 es que me ha maquillado y eso. Es que no parece, no, se parece a Charlize Theron. La ha maquillado a Jenny. Es la Charlize Theron de España, ¿o no? ¡Hombre! Le ha maquillado a Jenny de esto que está aquí presente, así que un aplauso para Jenny. ¡Sí, Jenny! Maquilladora ahí a tope. Me ha puesto así la guapa. Bueno, pues, Rafa, muchísimas gracias. Equipo, nos vemos en otra. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Tony More. Nos ha salvado bien. Y ahora sí que nos vamos ya, pero en el programa anterior vino Gonzo y hay una parte nueva que hemos abierto y es que el invitado deja una pregunta, o sea, tú vas a dejar una pregunta hoy para el invitado del próximo podcast. Vale. Y entonces Gonzo ha dejado una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido el momento más tenso que has pasado con la policía o la Guardia Civil? Madre mía. Pues, hombre, pues cuando entraba en, cuando era jovencita, entraba en la rotonda de Getafe grande, una que tiene un lazo así para las víctimas de terrorismo y yo venía bastante calentita. La verdad. Y no suelo conducir cuando, o sea, es verdad, lo prometo. Además creo que es un gravísimo error. Pero ese día me había tomado dos cervecitas y me sentía como que bien. Y entré en la redonda, que dice, en la rotonda y me pararon. Y madre mía, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y yo ahí, ¿no? Y es verdad que estaba bien, o sea, estaba pues como ahora, con dos cervecitas, ¿sabes? O sea... Pero ¿por qué dar datos? Bien. Con las patatas con ajo, querías decir. Ah, sí, o sea, como que me había tomado unas patatitas con ajo y tenía yo ahí mis grugrus, ¿no? En el estómago. Y fue un poco, fue un poco complicado porque me dije, anda, pero si tú eres la de tal. Y yo dije, soy la de tal. Digo, pero mira, es que se iba una amiga de Erasmus, tal, no sé qué. Bueno, me inventé una movida y nada, no me pusieron multa ni nada, pero es verdad, ni me hicieron soplar porque fueron muy majos. Pero lo pasé muy mal porque era como de... Sí, se ha pasado. Ya está. Ya está. Hasta aquí se fue leer, Mayra. Entonces, ¿qué pregunta le harías tú? Al siguiente. ¿Quién es el siguiente? No sabemos. Juan Carlos. Juan Carlos. Uy, es que esto no lo sabía. Yo me había sorprendido, ¿eh? A ver, ¿cuál ha sido el sitio donde ha escondido algo que nadie pudiera ver viviendo con su familia? O sea, o no sé, o si tiene hijos con sus hijos y su mujer, o sea, algo que dices, esto no lo puede ver nadie, que es mío privado. ¿Dónde lo ha escondido? Esa es muy buena. Sí, es muy buena, pero molaría que fuera algo que pueda contestar. Pero acordarse es más difícil, ¿sabes? Que molaría que fuera algo que pudiera contestar. Bueno, pero ¿dónde lo escondió en el pasado? Ahora tiene que cambiar de escondite para que no se lo pille. Claro, claro, que igual le jodemos la vida. A mí lo que pasa es que no me acuerdan. Me haces esa pregunta y te digo, no sé, cuando lo encuentre ya te aviso, ¿sabes? No, pero es buena pregunta, porque... Claro, ¿dónde escondes una cosa que no quieres que nadie vea? Esa base. Es buena pregunta. Muy buena. Muy buena pregunta. O menos mal. No sabía qué preguntar. No quiere que te diga, no, vale, otra pregunta. Es que no sabía qué preguntar, nadie se ha pillado. ya. Bueno, ahora sí, sí que hemos terminado, pero antes que nada te vamos a hacer firmar la mesa de las firmas de todos los que pasáis por curreles. ¿Quién te puedes imaginar de quién son estas firmas? Tú que ya has visto un poco los invitados. No sé. Puedes bajar a mirarlo, porque hay cosas aquí muy curiosas. Sí, hay muchas pollas dibujadas. Son muy graciosos todos. ¿Quién es? No sé. Voy a leer. Currar está sobrevalorado. Mejor follar. Ah, sí. No, no fue Gonzo. No, pero hay una polla ahí y otra ahí. Dani Mateo. Probablemente. Sí, o a ver. ¿Follé con Bruno? Todo va de follar. ¿Cómo? No lo sé. Pues no sé qué pongo. Donde quieras. Donde quieras. Puedo poner... Sí, puedes abrir el melón por aquí. Me gustaría abrir esta esquina. Muy rica. Venga, pues... ¿Puedes decir que a mis esquinas? Y voy a poner... ¿Lo tengo que decir? Bueno. Bueno, si te lo haré, pues bajar a mirarlo. También puedes escribir una cosa y decir que es otra. Pero tú... Pero tú... Se llama mentir, ¿no? Ah. Ah. Bueno... Pero es muy difícil escribir una cosa y decir otra. Daros las gracias a todos y cada uno a los que estáis aquí. Ahora vamos a dar un aplauso como se merece a Eva y Santa, que es una fenómena mundial. Te lo digo, no me cansaré de decírtelo, cariño mío. Eres fenómena. Eres pura y oro. Gracias a todos los que estáis aquí. Gracias. Sofía Esquiteri, el equipazo de Jureles. Toni Moret, el director de hoy Santiago, Canal Media, Nazaret Serrano y hoy también con nosotros, Jenny. Un fuerte aplauso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias. Me pasa fenomenal. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.